Lo ideal para ligar es quererte mucho y así poder elegir de manera adecuada. Pero te tengo que decir que no es necesario que tengas una autoestima súper bien cimentada ni un amor propio increíble. Muchas veces en las relaciones aprendemos lo que queremos y lo que no. Así que deja de estar en la cueva sin salir, sin querer relacionarte y sal a la vida, sí, a pegarte leches. Porque la vida es eso, ir aprendiendo. Si puedes evitar las leches, pues muchísimo mejor, porque el sufrimiento ya lo tenemos en otras cosas. Pero de verdad, atrévete a hacer cosas diferentes, a hacer el ridículo, a reírte de ti misma, a probar cosas nuevas, porque eso es vivir. Y si quieres saber más tips de cómo tener mejores relaciones, sentirte más querido, acompañado y sobre todo tener mejores amigos y un círculo de confianza, mira aquí en el link del perfil que te he preparado unas cartas de mentalidad que creo que te van a encantar, donde vas a aprender a quererte mucho más y a relacionarte mejor. Un besito y mucho amor.